Lo que voy a hacer va a ser hablar los primeros más o menos 15 minutos, una visión más general, contando algunas anécdotas y experiencias que he visto a lo largo de mi carrera, y después me voy a centrar los últimos 15 minutos en el tema específico de tesis, que bueno, es un subconjunto, si se quiere, del tema, ¿no? Bueno, digo interacción de modelos físicos y numéricos porque hace ya un poco más de 10 años que hay una tendencia en el mundo de la hidráulica a lo que en la bibliografía llaman composite modeling. Me parece que es un término horrible porque no indica lo que se quiere, lo que en realidad se propone en esta metodología. O sea, lo que se propone en realidad es el uso conjunto, no compuesto, técnicas de modelación física y de modelación numérica, de alguna manera aprovechando las fortalezas de cada uno de estos enfoques para cubrir las debilidades del enfoque contrario. O sea, son dos técnicas que se pueden usar de manera complementaria, de manera bastante interesante. Hay un paper que es el que arrancó toda esta tendencia, que es de 2011, de Sarlene y Barfus, donde justamente ellos hicieron este análisis de fortalezas y debilidades de cada uno de los enfoques. Son cosas de sentido común, pero me parece que vale la pena que las repasemos, porque, bueno, iluminan un poco algunas de las cosas de las que voy a hablar luego. Modelación física, sabemos, tiene una metodología de larga tradición, una metodología muy confiable, y que por entonces se considera el estándar dorado, el gold standard, dentro de lo que es, bueno, la hidráulica, ¿no? A uno no se le ocurre hacer una gran obra de hidráulica sin hacer un modelo físico primero. Una de las grandes ventajas que tiene la modelación física es que los fenómenos inesperados, los inusuales, las cosas que pueden hacer que el funcionamiento de mi obra se vea comprometido, tienden a reproducirse naturalmente en el modelo físico. Entonces, aún si yo no me esperaba el vórtice, el vórtice aparece, usualmente, o la separación, o la sobrelevación de la superficie libre, o lo que sea. Con lo cual, si yo hago un modelo físico y no observo ninguna de esas cosas raras, bueno, me puedo quedar razonablemente tranquilo de que en mi perdotipo no van a aparecer tampoco, ¿no? Otra de las ventajas es que una vez que uno construye el modelo físico, hay cambios que se pueden hacer muy rápido, a muy bajo costo. Por ahí, cambiar la orientación de algunos elementos, mover un dado de acá para allá, tirar la posición de una compuerta. Quizás en una tarde se pueden hacer un montón de ensayos de ese tipo, igual que ensayar distintos caudales. Claro que esto tiene aparejado un montón de debilidades o de problemas, entre eso el hecho de que los modelos físicos son, en términos relativos, son costosos y llevan mucho tiempo de desarrollo y construcción. Y una vez que están construidos son bastante rígidos, es decir, si bien hay cosas que se pueden cambiar muy fácilmente, hay otras que prácticamente requieren destruir el modelo y comenzar otra vez. Si yo quiero cambiar la orientación de un vertedero o el tipo de obra, bueno, hay cosas que simplemente son demasiado costosas de modificar, ¿no? Además, bueno, un poquito como decía Werner, cuando uno hace un ensayo físico es difícil extraer información, por ahí toda la física está resuelta o simulada, pero bueno, en definitiva es complejo extraer, o sea, se suelen usar datos puntuales o hacer aforos, o bueno, con estas técnicas de velocimetría se pueden sacar algunos campos, y esa metodología está creciendo un montón, pero siempre la información está ahí, pero está más o menos inaccesible. Además, en los modelos físicos aparecen lo que conocemos como efectos de escala, es decir, normalmente es imposible poner a escala todas las fuerzas del escurrimiento, por lo tanto se suelen poner a escala las dos principales, que en escurrimientos de superficie libre suelen ser, bueno, o son la inercia y la gravedad, con lo cual todas las demás fuerzas, como la tensión superficial, la viscosidad, la compresibilidad, etc., quedan por defecto fuera de escala, y aunque son secundarias, y en principio no tienen un efecto tan determinante, siempre algunas pequeñas distorsiones aparecen debido a que estas no están en escala, ¿no? Después sufren también de lo que se llaman efectos de modelo, que son distorsiones en los resultados que ocurren cuando las condiciones de borde o la geometría de nuestra obra está simplificada respecto de lo que es en la realidad, voy a mostrar algún ejemplo de esto. Además son efímeros, es decir, una vez que yo terminé de hacer el estudio, porque ocupan mucho espacio y los tengo que demoler, con lo cual no puedo retomar ese estudio más adelante para complementar resultados si me hace falta. Por contraposición, la modelación numérica es mucho más barata y rápida en términos relativos, ¿no? O sea, también cuesta su dinero, pero es un poquito más accesible. Y además ha crecido muchísimo, cada vez está validada en la literatura para una variedad de problemas más grande. Bueno, se pueden simular alternativas muy fácilmente, no hay cambios que impliquen tirar el modelo a la basura. Además la información está ahí, está toda disponible. Cortes de velocidad, de parámetros de la turbulencia, de presiones, donde uno quiera, cuando uno quiera, etc. Además el modelo, una vez terminado, se puede almacenar fácilmente para retomar el estudio en el futuro, y no sufre de los efectos de escala de la misma manera. Tiene otras limitaciones, pero todas las fuerzas en principio las podemos poner a escala correcta si así lo necesitamos. Claro que hay también debilidades. Primero que hay una restricción computacional que está siempre vigente. Es decir, normalmente todas las simulaciones de ingeniería son un compromiso entre precisión y tiempo de cálculo. Y además hay un tema de capacidad. O sea, hoy en día todavía no tenemos la capacidad de, por ejemplo, hacer simulación directa de la turbulencia para la mayor parte de los problemas de ingeniería. Simplemente porque no tenemos computadoras, no existen computadoras suficientemente rápidas y con suficiente almacenamiento como poder hacer eso. Entonces, en definitiva, terminamos discretizando con una malla que deja un montón de fenómenos subgrilla, que tenemos que parametrizar de alguna manera. Esas parametrizaciones no siempre son demasiado universales, con lo cual hay parámetros de los cuales no conocemos mucho de la física y entonces nuestra capacidad predictiva a veces no es suficientemente buena, salvo que nos apoyemos en un experimento concreto. Y además, para todos estos procesos, por ejemplo, la turbulencia, el transporte de sedimentos, la incorporación de aire, hay un montón de modelos o tratamientos alternativos. Y todos dan resultados distintos. Entonces hay más presión sobre los hombros del modelador numérico para usar el criterio y decidir cuál es el tratamiento, cuál es el método que es más apropiado para este problema. Y eso significa también que hay más probabilidades de que un estudio se arruine y que los resultados que se obtengan sean erróneos por deficiencias en los criterios del modelador. O sea, la modelación física no es que la pueda hacer cualquiera, pero hay menos probabilidades de errarle en un modelo físico que en un modelo numérico. En un modelo numérico es muy fácil producir figuras de colores que no representen nada realista. Bien, conociendo estas debilidades y fortalezas, yo identifiqué algunas historias relacionadas con distintas oportunidades de complementación entre modelación física y modelación numérica. Seguramente hay más. Yo básicamente identifiqué algunas oportunidades y las categoricé de acuerdo a la etapa de la modelación física en que se incorpora el modelo numérico como complemento. Hay algunas cosas que se... Algunos modelos numéricos que se implementan antes de la construcción del modelo físico, otros durante y otros después, y nos dan oportunidades distintas. Voy a contar algunas cosetas breves de cada una, pero dado que muchas de estas historias están relacionadas con el mismo proyecto, me tomo un minuto para presentarlo. Este es el tercer juego de esclusas del canal de Panamá, que se diseñó en 2008, entre 2008 y 2010, una cosa así, y se terminó de construir en 2014. Muchos de los que trabajamos en el Instituto Nacional del Agua tuvimos la oportunidad de trabajar mucho en este proyecto, porque gran parte de la ingeniería se hizo acá en Argentina, incluyendo todos los modelos numéricos y algunos de los modelos físicos. En particular, de lo que voy a hablar bastante son del sistema de llenado y vaciado, que son toda una serie de conductos y válvulas que corren por acá adentro, y que conectan estas cámaras de manera que puedan ecualizarse por gravedad. Ese sistema, bueno, es sumamente importante, porque cuanto más rápido se ecualizan estas cámaras, más barcos por hora pueden pasar a lo largo del canal, más peajes cobrar, y eso incluye directamente en los ingresos, no solo del canal, sino del país entero, ¿no? Entonces, bueno, era imperativo optimizarlas al máximo. Y, bueno, antes, una vez que comenzó el proyecto, antes de construir un modelo físico, una de las primeras tareas fue simular este sistema numéricamente y plantear alternativas para cada uno de los componentes del sistema, para estos trifurcadores, para cada una de estas curvas, para las conexiones, para las tomas y las descargas, bueno, para todas las singularidades de ese sistema, se plantearon un montón de alternativas. Y se resolvieron numéricamente, porque era lo más ágil y económico, en unos pocos meses se hicieron 5, 6, 7 alternativas de cada una de esas piezas, yo acá muestro solo algunas de las alternativas y algunos de los componentes. Pero, básicamente, eso anduvo súper bien, porque una vez que se construyó el modelo físico, la verdad es que no se terminaron ensayando alternativas de estos componentes. Simplemente se implementó lo que se había calculado numéricamente y se encontró que anduvo suficientemente bien. O sea, coincidió bastante, o sea, suficientemente bien con lo que se había previsto, como para no necesitar gastar horas de modelo físico en cambiar estas cosas. Entonces, bueno, acá hay una oportunidad de complementar modelos numéricos con el modelo físico que se construyó después. Después, otra de las tareas es el apoyo al diseño del modelo físico. Esto, en realidad, corresponde a otro proyecto donde estoy trabajando ahora. Es el único. Que, básicamente, es una presa que no puedo nombrar por razones contractuales. Pero, bueno, acá se está haciendo un, o sea, se va a hacer una intervención en un vertedero en túnel acá, y para eso se va a construir un modelo físico, y para construir el modelo físico quieren saber qué condiciones de borde le tienen que dar. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular un buen pedazo del embalse y calcular trayectorias para distintos escenarios, para distintos caudales. Porque más adelante, cuando se construya el modelo físico, que va a tener una cámara muchísimo más chica que esta, tal vez como esta naranja, bueno, en el modelo físico se va a querer, se va a intentar que el patrón de velocidades sea similar a este que se calculó numéricamente. Una de las cosas que estamos proponiendo, que no sé si se va a dar o no, es que, bueno, el modelo físico van a ser como un canal que se parte en dos, y unas cámaras, y uno, no está muy claro, pero bueno, tienen como una idea de hacerlo así, para que entre parte del agua por acá y parte del agua por allá. Una de las cosas que estamos proponiendo es que se haga un modelo numérico de esa propuesta que han hecho, para ver que más o menos la cosa va a funcionar antes de que se larguen a construir toda esa obra. Así que, bueno, acá tenemos apoyo al diseño del modelo físico. Después, durante la construcción de, o sea, durante los ensayos del modelo físico, hay una oportunidad de complementación para lo que es un control cruzado entre los modelos. Es decir, a medida que yo voy haciendo los ensayos en el modelo físico, los voy haciendo también de manera numérica, y voy comparando los resultados para identificar problemas en alguno de los dos modelos. ¿Está bien? En el canal, en el sistema de llenado y vaciado del canal de Panamá, nos pasó, por ejemplo, que una de las piezas que se había optimizado ad infinitum era este conector central, que tenía que partir el caudal 50% para cada lado. En este sentido, y también cuando se vaciaba y el agua iba en este otro sentido, también tenía que tener una partición 50-50. Para eso, la posición y la longitud de este tabique eran las variables de ajuste, se hicieron un montón de ensayos numéricos, se determinó que esta era la configuración óptima. Cuando se construyó el modelo físico y se fue a probar, resultó que la partición no daba 50-50, sino que daba para un lado. Hicimos un montón de ensayos, entonces ahí, tanto con el modelo físico como con el modelo numérico, para intentar identificar qué es lo que estaba pasando, hasta que alguien se dio cuenta que dado que en el modelo físico se pensaba que se iban a ensayar distintas alternativas geométricas, estas piezas se habían hecho todas de un telgopor para permitir el reemplazo fácil de distintas geometrías. Bueno, resultó que ese telgopor tenía una porosidad y actuaba en régimen hidráulicamente rugoso cuando todo el lado ahora en realidad tendría que ser lisa. Una vez que eso se ensayó en el modelo numérico, se vio que eso efectivamente explicaba las diferencias, después finalmente se pintó el telgopor en el modelo físico con una pintura lisa y con eso desaparecieron las diferencias y pudimos bueno, darnos por satisfechos. En este caso, el modelo numérico encontró una deficiencia del modelo físico, pero podría haber sido también al contrario. Otra de las tareas que se pueden llevar en paralelo o donde se puede complementar el modelo numérico con el modelo físico es en la validación y calibración del modelo numérico en este caso. Para este mismo problema, el modelo físico tenía un análogo numérico o un espejo digital si quieren, que era un modelo unidimensional donde aparecían todos los conductos con sus pérdidas de carga y también todas las pérdidas de carga concentradas cuyos coeficientes habían obtenido de estos modelos tridimensionales que mostré antes. El acuerdo en general era muy bueno, pero había ciertas diferencias. Entonces, se agarraron los coeficientes de pérdida de carga que se habían calculado con el modelo 3D y se calibraron subiendo 5% acá, 10% allá, etcétera, hasta obtener un acuerdo excelente entre el modelo numérico y el modelo físico tanto en términos, por ejemplo, de caudales como de niveles para todas las operaciones. Entonces, básicamente ahí teníamos un modelo numérico y un modelo físico que coincidían al 100%. Una vez que uno tiene eso, también surge otra oportunidad. ¿Para qué vamos a realizar todos los ensayos en el modelo físico si tenemos un modelo numérico que ahora reproduce todo a una fracción del costo y el tiempo? Entonces, la siguiente oportunidad que surgió fue la extensión de los resultados o de los escenarios ensayados en el modelo físico. Estos puntos rojos, por ejemplo, son todas las mediciones en el modelo físico y los resultados naranjas son el modelo una vez calibrado, bueno, se usa para extender esas mediciones a todo el rango de condiciones de interés, ¿está bien? A un costo horario infinitamente menor. Por último, otra de las oportunidades, una vez completado la modelación física, es la evaluación y corrección de efectos de escala. Y en este problema en concreto del canal de Panamá, esto fue súper importante. De hecho, tan importante que si yo les dije que esta línea naranja representaba los tiempos de llenado y vaciado del modelo físico, bueno, cuando se terminó de construir la obra, los tiempos de llenado y vaciado fueron estos otros muy inferiores. Y esto se debe a efectos de escala, básicamente a que la viscosidad en el modelo físico estaba fuera de escala, el número de Reynolds era más bajo de lo que tenía que ser, a pesar de que la escala era generosa, era una escala 1 en 30. Pero bueno, por suerte esto se identificó a tiempo, o sea, durante los ensayos del modelo físico comenzamos a ver por diferencias que aparecían con los modelos numéricos que probablemente estábamos observando efectos de escala. Entonces, ya en aquel momento, durante la época del diseño, se intentó realizar una corrección de los resultados del modelo físico para llevarlos a escala de prototipo. Recuerden, en ese momento todavía no teníamos estas mediciones. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, básicamente, siguiendo algunas cosas que se habían hecho en la bibliografía unas pocas veces, que básicamente es una metodología de corrección mediante modelos numéricos. Uno tiene un prototipo y un modelo físico a escala, que en principio deberían ser semejantes, pero se da cuenta de que no son semejantes porque hay algunas diferencias debidas a la escala. Entonces, la metodología de corrección consiste en generar un modelo numérico del modelo físico, o sea, un modelo numérico a escala reducida, validarlo y calibrarlo hasta que los dos concuerden lo mejor posible, y una vez que uno tiene eso, cambiar las dimensiones del modelo numérico por las del prototipo, o dicho de otra manera, cambiar las propiedades, por ejemplo, la viscosidad, la aceleración de la gravedad, la tensión superficial, etcétera, de manera a obtener los mismos números adimensionales en este que en el prototipo. En definitiva, tenemos un modelo numérico que representa el modelo físico y un modelo numérico que representa el prototipo. Por diferencias entre los dos, se pueden cuantificar los efectos de escala que tenía el modelo físico, y también se pueden usar esos dos resultados para calcular coeficientes de corrección con los cuales modificar los resultados del modelo físico y llevarlos a escala de prototipo y así tener una mejor estimación de cómo va a ser el comportamiento una vez que la obra esté terminada. Esa metodología la aplicamos en aquel momento alrededor de 2010 y lo que nos dio fue lo siguiente, nosotros teníamos esto que es el resultado del modelo numérico a escala de modelo físico, esta línea naranja es la misma que presenté antes, cambiamos las dimensiones y las propiedades para que representaran el prototipo y obtuvimos esta línea azul. ¿Por qué el modelo salta de esta naranja a esta azul? Básicamente porque teníamos puestas todas las pérdidas de carga de los conductos estaban parametrizadas con el diagrama de Moody. Entonces el diagrama de Moody me dice el factor de fricción de los conductos en función del número de Reynolds. En este caso eran todos lisos así que venían todos con esta curva de por acá abajo y cuando pasábamos de un número de Reynolds típico del modelo físico a un número de Reynolds típico del prototipo bueno, nuestro factor de fricción bajaba y por tanto los tiempos de ecualización también disminuían. O sea, la obra iba más rápido. Esto estuvo bien y con esto se aprobó el proyecto y se construyó y todo el mundo quedó relativamente feliz. El problema fue que cuando la obra bueno, el problema cuando se construyó la obra lo que se vio es que en realidad esos puntos rojos que mostré antes eran todavía inferiores a lo que nosotros habíamos predicho con este procedimiento de corrección. Es decir, nosotros no estábamos corrigiendo todos los efectos de escala que realmente había. Bueno, eso fue una de las motivaciones por las cuales yo elegí este tema de tesis para intentar entender esto y ver a dónde nos llevaba esto. Y una de las hipótesis que surgió más o menos rápido era ¿no será que además de cambiar la fricción en los conductos el cambio de número de Reynolds también está afectando las zonas de separación de alguna manera? De manera que las pérdidas de carga en esa singularidad del sistema también son distintas en el prototipo con el modelo físico. Y bueno, si ese es el caso, ¿se puede eso, se podría simular con un modelo numérico más avanzado, por ejemplo, un modelo tridimensional de tipo RANS o con algún otro tratamiento de turbulencia? Así que bueno, eso fue un poquito lo que yo ensayé en mi tesis y para eso lo que tuve que hacer es un pequeño desarrollo conceptual, o sea, lo que queríamos asegurarnos es de que, más allá de que si funcionara o no para este caso, si uno podía de alguna manera predecir cuándo un modelo numérico era apropiado para predecir efectos de escala y cuándo no, básicamente para que esto fuera extensible a cualquier otro caso. Entonces, para eso hicimos estas definiciones. Normalmente, en hidráulica las leyes de semejanza tienen esta forma donde uno dice si i, ignora el asterisco que lo puse mal, pero si la variable, si iedn0 es una variable en el modelo físico, ien1 es la misma variable en el prototipo, uno asume que la diferencia entre las dos es la escala correspondiente a esa variable. Por ejemplo, nivel medido en el modelo físico, escala de longitudes, nivel medido en el prototipo. Y que esto es igual. Lo que nosotros dijimos es, bueno, esto es igual si no hay efectos de escala. Si hay efectos de escala, en realidad, va a aparecer lo que nosotros llamamos un coeficiente de efecto de escala, si, que justamente es la relación entre estos dos términos. O sea, en un mundo ideal esto valdría 1, pero en nuestros casos va a valer algo que quizá 1,1 o 0,9 o 0,8 o 1,2 o algo por el estilo. ¿Está bien? N0 indica modelo físico, N1 indica prototipo, nosotros lo definimos como un vector de los números adimensionales correspondientes a cada caso. Pero esto no es tan importante. Lo que surge de esta ley es que este coeficiente de efecto de escala es como un factor de conversión que me permite pasar de la variable del modelo físico escalada a prototipo a variable de prototipo. ¿Está bien? Pero en principio, siempre y cuando nosotros usemos resultados medidos, esta definición no tendría ningún propósito práctico. La propuesta justamente es que en lugar de calcular el coeficiente de efecto de escala a partir de mediciones, lo vamos a calcular a partir de resultados numéricos. Es decir, vamos a tener un coeficiente de efectos de escala calculado numéricamente, que es lo que denoto con un asterisco. ¿Está bien? Entonces, la definición sería un resultado de modelo numérico a escala de modelo físico y un resultado de modelo numérico a escala de prototipo. Nosotros podemos además pensar que el resultado de modelo numérico es igual al resultado medido, exacto, físico, multiplicado por una serie de términos de error. Hay un error asociado al modelo matemático, hay un error asociado a la discretización y hay un error relacionado a los parámetros de entrada. Si yo reemplazo esta definición acá y reagrupo, lo que obtengo es que el coeficiente de efecto de escala calculado numéricamente sería igual al coeficiente de efecto de escala exacto multiplicado por tres factores de error. Uno asociado al modelo, uno asociado a la discretización y uno asociado a los parámetros de entrada. Lo que muestro en la tesis es que en realidad estos dos son fáciles, o sea, uno quiere que esto sea igual a uno para que estos dos coincidan lo mejor posible. Bueno, para que estos dos sean cercanos a uno alcanza con usar una malla y parámetros semejantes tanto para la escala de modelo físico como para la escala de prototipo. El que resta como problema es este F-model porque en principio no hay una forma de asegurar que nuestro modelo matemático funciona bien o resuelve los efectos marginales que ocurren cuando uno pasa de una escala a la otra. Entonces, como no lo podemos hablar directamente, nos vamos a la definición, decimos, bueno, si usamos la estrategia que permite que los otros factores sean iguales a uno, entonces en definitiva me sale esto, que yo puedo estimar F-model a partir de un resultado numérico a escala de prototipo sobre un resultado numérico a escala de modelo físico sobre el mismo resultado medido en modelo físico sobre el mismo resultado medido en prototipo. Es decir, necesito dos valores, o sea, para un mismo fenómeno necesito para dos escalas distintas, escala de prototipo y escala de modelo físico necesito un valor medido a cada escala y un valor simulado numéricamente a cada escala. Después yo hago esta relación y si esto me da cercano a uno quiere decir que el modelo numérico está reproduciendo la tendencia, es decir, el efecto marginal que ocurre al pasar de una escala a la otra. Obviamente todavía tenemos un problema porque si estoy todavía acá requiriendo variables medidas a escala de prototipo. Y normalmente no tenemos. O sea, si el prototipo está construido ya todo esto es inútil. Entonces, lo que propusimos acá es, en lugar de usar nuestro problema principal para hacer este análisis, usar problemas de prueba o problemas subrogantes. Es decir, seleccionar problemas que en principio tengan la misma física que produce efectos de escala en nuestro problema principal y evaluarlos con esos. Con la salvedad de que esos problemas subrogantes tienen que tener mediciones realizadas a dos escalas. Es decir, necesito mediciones realizadas a dos escalas, simulo numéricamente ambas escalas y con eso calculo un fmodel para mi modelo matemático y verifico que sea cercano a uno. Básicamente, el diagrama de flujo para evaluar o corregir efectos de escala con esta metodología sería esa. Selecciono problemas de prueba con la misma física que produce efectos de escala en mi problema principal, los simulo y verifico que el factor de error asociado a mi modelo matemático se acerca a la unidad. Después simulo numéricamente mi problema principal a las dos escalas, a escala de modelo físico y a escala de prototipo. Con eso calculo el coeficiente de efecto de escala numérico y con ese coeficiente de efecto de escala numérico corrijo los resultados medidos en el modelo físico para obtener una estimación del resultado que voy a tener en el prototipo. Teóricamente libre de efectos de escala. Así que bueno, esta es la metodología propuesta. O sea, en la tesis una de las cosas que hicimos fue aplicarla justamente a este problema del sistema de llenado y vaciado que les mostré antes. Y bueno, el primer paso era decir, bueno, si yo pienso simular esto con un modelo RANS, necesito asegurarme que el modelo RANS me da f-model cercano a uno para los procesos que yo supongo van a producir efectos de escala en mi problema principal. Entonces, como yo dije, en mi problema principal había efectos de escala asociados a la capa límite y efectos de escala que probablemente estaban asociados a las separaciones, lo que hicimos fue agarrar un problema de prueba para evaluar la capa límite que era este flujo en un conducto circular. Entonces, para distintos números de Reynolds uno simula con distintos modelos de turbulencia, con distintos tratamientos de pared y qué sé yo, y ve que en realidad casi todos los tratamientos de la bibliografía pueden resolver correctamente los efectos que ocurren cuando uno pasa de un Reynolds a otro. Es decir, todos reproducen esta tendencia que se ve en los experimentos. Esto lo hicimos para el ISA, pero también lo hicimos para pared rugosa, para régimen transicional, usando funciones de pared, sin usar funciones de pared, hicimos una evaluación más o menos completa de todos los tratamientos que se suelen usar y la verdad todos dieron, o casi todos dieron muy bien. después, para verificar la hipótesis que el modelo funcionaba también para casos con separación, adoptamos este otro problema de prueba que es el flujo en un conducto pero ahora con una placa de orificio estandarizada. Esto se usa muchísimo en la industria y entonces hay montones de mediciones también. Simulamos para distintos números de reino, distintas placas, distintos modelos de turbulencia y qué sé yo, y lo que vimos es que efectivamente los modelos de turbulencia también reproducen los efectos de escala que aparecen en estos casos. Son efectos de escala viscosos que en este caso son mucho más sutiles que en el otro caso. O sea, si en el caso de la fricción en el conducto el valor del factor de fricción variaba un orden de magnitud o más, acá solamente cambia unos pocos puntos porcentuales. Pero a pesar de eso y que por tanto es más desafiante ver esas variaciones numéricamente, bueno, en particular el modelo K-Omega-SCT lo resuelve correctamente. Para ambos casos uno puede entonces agarrar los resultados numéricos y físicos para las dos escalas y calcular el factor de error asociado al modelo. Hicimos eso y lo que vimos es que para los distintos tratamientos y qué sé yo, en los dos casos dan muy cercanos a uno. En el caso de la fricción la mayor parte de los modelos resuelven más del 96% de los efectos de escala que se midieron en un modelo físico y en este otro caso que es más desafiante vemos que el modelo K-Omega-SCT resuelve más del 80% de los efectos de escala observados. Quiere decir que tenemos bastantes chances de que nuestro modelo entonces RANS vea los cambios que ocurrieron en el canal al pasar de modelo físico a prototipo. Ese fue el siguiente paso entonces de ahí sí fuimos e implementamos un modelo RANS 3D completo de una parte del sistema de llenado y vaciado y lo que vimos es que ese modelo numérico puede reproducir en línea amarilla tanto lo que se midió en el modelo físico línea naranja como en rojo lo que se midió en el prototipo. Es decir acá están los tiempos de llenado y vaciado es punto amarillo contra punto naranja serían estos dos y después tenemos cuadrado rojo contra cruz roja que serían estos dos. Y vemos que los coeficientes de efectos de escala para el tiempo de ecualización calculados numéricamente ahora sí coinciden bien bastante bien con los que en este caso tenemos medidos en el prototipo y en el modelo físico. En cambio los que habíamos calculado con el modelo 1D en su momento bueno no tenían tan buen acuerdo y por eso en realidad solo representaban una parte de los efectos de escala que efectivamente hubo en la obra. Entonces bueno esta metodología o este flujo de trabajo que propusimos en realidad es general y se puede aplicar a cualquier problema repito consiste en simular la escala de simular numéricamente el modelo físico y el prototipo pero asegurándonos que nuestro modelo matemático es capaz de ver los efectos marginales que ocurren cuando uno pasa de una escala a otra a través de la resolución de uno o más problemas de prueba obviamente lo que yo hice en la tesis además de proponer la metodología fue verificar esto para modelos RANS y para efectos de escala viscosos donde había experimentos pero hay un montón de otros procesos que también pueden producir efectos de escala donde habría que replicar este trabajo es decir por ejemplo fenómenos como la incorporación de aire necesitamos experimentos donde se vean incorporaciones de aire distintas a dos escalas y necesitamos modelos que puedan reproducir bien esos experimentos cuando uno pasa de una escala a la otra entiendo que experimentos puede llegar a haber alguno en general no están demasiado bien documentados en la bibliografía modelos numéricos que funcionen bien al pasar de una escala a la otra yo todavía no he visto o sea en general los modelos de incorporación de aire están muy son muy dependientes de poner hoy en día parámetros medio que uno no sabe cuánto poner excepto que tenga experimentos ese tipo de parametrizaciones no funcionan para hacer este caso porque no hay ninguna garantía de cuando yo paso de una escala a otra el mismo parámetro que puse para calibrar con el modelo físico siga funcionando a toda escala de prototipo o de cosas razonables entonces para poder aplicar esta metodología a otros problemas falta más desarrollo experimental y también falta más desarrollo de modelos numéricos obtener más más certidumbre sobre la física de todos estos parámetros que a veces tenemos que poner entonces bueno con esto estaría concluyendo o sea desde el punto de vista de las oportunidades de complementación bueno eso es lo que entre modelos físicos y modelos numéricos eso es lo que se viene o mejor dicho es la tendencia que hay y me parece que luego va a seguir creciendo hay amplias oportunidades y hay que aprovecharlas porque los dos tienen sus 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 fortalezas que realmente valen ser aprovechadas y por el punto de vista de la corrección de efectos de escala bueno ya les dije esta metodología está funciona en general pero para poder usarla bueno quizás necesitamos todavía más más desarrollo o más evaluación para otro tipo de problemas que nosotros hemos visto que nosotros vamos a ver con la corrección